Señoras y señores, esto que ha pasado hoy es algo increíble. En todo el año que llevamos en Telemundo, nunca se había llegado en las redes a 50.000 votos. Ustedes votaron por una de ellas y hemos llegado, un ejemplo, mucho. Adolfo hizo la otra vez, 14.000 votos. Finito hizo 10.000 votos, pero las chicas pasaron los 50.000 votos en Telemundo PR. Mujeres al poder, mujeres al poder. Y ahora, señoras y señores, y algo bien importante que le prometí ahorita, que la que fue a cada una de las chicas, en vez de 200 dólares, le vamos a dar 500 dólares. Ruth votó por Natalia, Ana votó por Stephanie y Marilyn votó por Tamara. Una de ellas se va a llevar 500 dólares. Y la ganadora del Baila Si Puedes, lo es, señoras y señores, Tamara. Marilyn se llevó los 500. Ponme la música, maestro, ponme la música. ¡Que bailen las tres, que bailen las tres! ¡Que bailen las tres, que bailen las tres! Natalia un 11%, 3% Stephanie, 86%. Tamara, Tamara está contenta, se llevó 500. El único que no está contento es el productor. Está celosito, está celosito. Vamos una pausa. Esto es Puerto Rico, nada. Demuéstrame que tira que tira que tira que tira que tira que tira se aprenden